Jonathan es un pequeño de 12 años, 7 meses y precisamente en estos últimos 7 meses padeció de leucemia, que es cáncer en la sangre. Sin embargo, ahora gracias a la atención, el cuidado de su madre y el apoyo de sus médicos, pudo salir adelante, ahora prácticamente fuera de esta enfermedad, que por lo general es mortal. 12 años con 7 meses, nada más duré 7 meses en tratamiento. Ah, muy bien. ¿Y cómo te has sentido en estos 7 meses? Pues hay veces que me sentí un poco débil, cansado de ya no querer estar más en tratamiento, pero ya gracias a Dios y ahorita ya estoy en remisión de cada mes. ¿Es cansado este tratamiento? Sí, es muy cansado, este, porque, más para las mamás, porque haga de cuenta, este, las mamás a veces no comen, no duermen por estar cuidando a los hijos. Este, por ejemplo, yo vomitaba mucho, tenía diarrea y todo, y mi mamá no podía dormir ni nada. ¿Te estaba cuidando? Sí, en estos 7 meses, ella es la que me estaba cuidando y mi abuelita. ¿Y cómo ha sido tu evolución? Pues ya bien, porque, este, al principio, este, sí estuvo muy grave y el doctor dijo que iba evolucionando muy, muy rápido. Los recursos no son suficientes cuando tiene una enfermedad de este tipo y gracias a las aportaciones que las personas otorguen a la asociación, pudo costear sus tratamientos, por ello la importancia de apoyar. Con imágenes de Carlos Sinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias. 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 Gracias.